Hoy ya estamos en el consultorio de cierre de mercados. Luis Ruiz, Estrategias de Inmersión.com. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿El mercado qué tal? ¿Qué sensaciones le está dando en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo hoy ha tocado un poco replegarse, ¿no? El mercado, hoy ha caído todo, ¿no? Hoy está enviando los bonos americanos, los bonos alemanes también han caído de precio, la renta variable, las materias primas. Luego, al final, esa correlación de todo se mueve a la vez, todo sube de forma pareja y todo cae también de forma pareja, pues bueno, continúa manteniéndose, ¿no? Ya sabes que desde un punto de vista de largo plazo, pues nosotros seguimos pensando que activos de riesgo los tomaríamos con mucha cautela. Pensamos que el mercado está muy sobrevalorado, los mercados de renta variable, también están muy sobrecomprados, hay un exceso de optimismo, ¿no? Es el VIX que comentáis, que tenéis en 15, ¿no? Pues muchas veces es indicador de miedo, pues bueno, también cuando tocas a banda de 15 también es un exceso de optimismo, ¿no? Y muchas veces suele marcar techo de mercado. Luego, en principio, desde un punto de vista de largo plazo, sí pensamos que hay que estar defensivos, y a corto plazo es cierto que en los mercados de renta variable, sobre todo en Estados Unidos, se pueden mantener posiciones largas, mientras no asistamos a caídas de soportes, hay niveles, por lo menos una corrección un poco más significativa de la actual, ¿no? Porque hoy, pues un movimiento normal... Bueno, lo de hoy, esto no es caída. Hoy es un movimiento normal de mercado, ¿no? Eso también, a ver, explíquenoslo, ¿cómo ven ustedes los expertos, también por la manera que tenemos a veces de hablar los periodistas, un mercado cae un 0,3, caer un 0,3 no es caer? Claro, caer un 0,3 no es caer. No es caer, es consolidar, es dar planos... Es un movimiento normal de mercado, ¿no? Luego, nosotros tenemos diferentes aproximaciones. Tenemos la probabilidad zonorizada, en términos porcentuales, luego tenemos otros indicadores, como son los ATRs o los rangos de variación, que te dicen que más o menos en un día, pues los índices bursátiles de media, pues eso en rondar variaciones entre el mínimo y el máximo de un punto porcentual, ¿no? Luego, esto podríamos decir que están dentro de la norma, ¿no? Luego, en principio, sí pensamos que siempre que las subidas son, pues muy pausadas, muy espacitas, con las caídas de la volatilidad, pues bastante también pausadas, hasta que el mercado se confía, aquí es optimismo, las volatilidades tocan niveles mínimos, se encuentra un catalizador de mercado, las caídas caen con mucha más brusquedad, se amplían los rangos de variación y esos provenientes de un punto porcentual entre máximo y mínimo, pues pasan a ser del 2, el 3 o el 4%, ¿no? Luego, hoy, por hoy, el movimiento de hoy, la caída de hoy, no es significativa, y bueno, pues yo he traído un par de niveles a vigilar, tanto para el Dow Jones Industriales, que sería 12.953, ¿no? Mientras no pierda ese nivel, no perdería la media móvil simple de 40 sesiones, que es una media de corto plazo, y tampoco perdía la directriz alcista, que ha acompañado el impulso, bueno, de los últimos cinco meses, desde los mínimos de 2011, ¿no? Y luego, para el Eurostox 50, vamos a ver si conseguimos sacarlo, el nivel sería 2.514. Por debajo de ese nivel, le pasaría exactamente igual que el Dow Jones Industriales. Perdería directriz alcista, que parte mínimos de los últimos cuatro o cinco meses, y también pierde la media móvil simple de 40 sesiones, ¿no? Luego, si esos niveles empiezan a perderse, sí pensaríamos en que nos tenemos que replicar un poco los activos de riesgo, ¿no? En este caso, pues la venta variable europea y americana. También hemos traído hoy, pues bueno, pues un gráfico, pues bastante interesante, que es el diferente comportamiento entre el IBEX 35 y el Dow Jones Industriales, ¿no? Porque estamos viendo mucho, se habla mucho el, pues bueno, el SPEL, la prima de riesgo, ¿no? Entre Alemania y España, ¿no? En tipos de interés. Bueno, también, pues cabe destacar el buen comportamiento que ha tenido la renta variable americana y el mal comportamiento que ha tenido la renta variable española, ¿no? En este caso estamos viendo, en la parte inferior del gráfico, pues bueno, pues vemos el diferencial, cómo alcanza entre el índice de Dow Jones Industriales y el IBEX 35, que siempre han cotizado entre 8.000 puntos los dos a la vez o 10.000 puntos, ¿no? Pues vemos cómo tiene una caída del IBEX 35, ese diferencial alcanza el 60%, ¿no? La correlación se ha perdido en los índices, en los últimos, entre la bolsa americana y la europea, pues en los últimos, pues bueno, pues prácticamente dos años, ¿no? Luego, aquí sí encontramos lo que puede ser una oportunidad, ¿no? Bueno, si nos fijamos en el Dow Jones Industriales, siempre que el índice sube, se van acumulando sobre compra, con muchas divergencias bajistas en los indicadores de precio, el volumen cada vez es más reducido, hay menos interés por los niveles que se van alcanzando. Y, sin embargo, en el IBEX 35, desde que tocó mínimos este año, sí hemos visto un importante repunte en el volumen de negocio y sí hay interés en esa zona de soporte de 8.120, 8.080 puntos. ¿Qué repunte en el volumen de negocio? Pues bueno, pues el volumen de negocio al final lo comparas respecto a la media. Es que hoy hemos tenido 1.400 millones. Pues vamos a verlo un poquito. El viernes, por ejemplo, con el vencimiento hubo más de 2.000 millones. Bueno, eso es el normal, ¿no? Los días de vencimiento, pues solo a ver... Pero 1.400... Nosotros por en la general se utilizan medias móviles, ¿no? Porque no comparas el volumen en un día concreto. El volumen neto, sino que es el volumen en relación a... Nos puede servir las dos, ¿eh? Nos puede servir tanto el número de transacciones como el efectivo negociado. Pero siempre tiene que ser superior respecto a hace X meses, ¿no? O respecto a una media móvil. Que haya muchas transacciones es bueno para el precio porque significa que hay actividad, que hay negocio detrás, que hay interés detrás. Igual que si hay mucho interés, hay mucho negocio, muchas transacciones, el dinero circula con rapidez, pues también se va a activar o va a aumentar el efectivo negociado, ¿no? Lo que encontramos en IBEX 35, ¿no? Que es que esa media móvil simple de 20 sesiones de volumen, ¿no? Empieza ya a repuntar y empieza a superar la media móvil simple de 200 sesiones de volumen, ¿no? Luego sí, la zona esa de los mínimos que estábamos hablando, ¿no? Los mínimos anuales, pues sí empieza a haber un interés, pues, bastante significativo. O por lo menos el mercado empieza a activarse o empieza a aumentar el volumen o las transacciones, ¿no? Luego, si pensamos que ese diferencial entre renta variable española y renta variable de Estados Unidos, pues puede empezar a corregirse un poquito. Y posiblemente, pues bueno, una posición no direccional en el mercado de comprar renta variable española y vender renta variable de Estados Unidos, pues puede ser una posición interesante, pues desde el punto de vista de media plaza, ¿no? Bueno, vamos a indagar un poquito más en esta alternativa que usted pone encima de la mesa. Tenemos una llamada, Alfonso Madrid, buenas tardes. Sí. Disculpe la espera, díganos. No, nada, nada. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, nada, no hay problema. Muchas gracias por el programa que lo hacen muy bien. Pues nada, gracias en nombre de todo el equipo. Díganos, ¿por qué quiere preguntar? Pues quería, bueno, llego a darle una cartera bastante diversificada, pero en concreto hay tres Blue Chips que tengo, Telefónica que tengo unas 4.000, otros 4.000 BBVs y unos 3.000 Santanderes, pero los tengo perdiendo. Todas. Telefónicas a 14.000, el Santander a 6.80 y la que más pierdo es con diferencia BBV, que las compré a 11 y no hice stop loss y ahora, pues, claro, está ahí con que si llega a 7, que si no llega. Bueno, y bueno, pues no sé muy bien qué hacer, si hacer tabla rosa y empezar, empezar, quedarme en liquidez y esperar mejores oportunidades o lo aguanto por el dividendo, no sé ya que las tengo. Bueno. ¿Objetivo temporal? ¿Un año, dos años? ¿Una semana? Sí, yo soy de algo plazista, más bien. Hay que ejecutar los stops, ¿eh, don Alfonso? Sí, ya lo sé. Es que este año lo he hecho muy mal. Y bueno, el pasado también. Es que lo de los stops no lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Cuesta, cuesta. Porque BBV, ya, los otros dos, bueno, están cerca de, más o menos, ¿no? Pero BBV sí que ahí metí la pata, como se suele decir, vulgarmente bien. Bueno, don Alfonso, vamos a repasar la actualidad del día y a partir de las 6 y 5 con Luis Ruiz vamos a comentar Telefónica, BBV y Santander, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Luis, Estrategias de Inversión, enseguida seguimos charlando sobre ese escenario que usted ha dibujado sobre índices en general y sobre estos títulos en particular, ¿le parece? Me parece muy bien. Hasta ahora. Pues ya 6 de la tarde que relajan de la música que nos ha traído hoy y don Luis Ruiz de Estrategias de Inversión. Sí, sí, y no está relacionado con los mercados, porque ya... No, porque ya sabe usted que la finalidad de la música era vincularla al mercado. Ya, Laura, pero es que ya me he quedado sin ideas, ¿no? No intento buscar dentro algún tipo de señal dentro de las músicas y las canciones que escucho... Y de manera, ¿no? Y no tiene forma, ¿no? Luego ya al final he decidido que la última canción que escuche cuando venga de camino al programa... Pues será la que pida, ¿no? Mire, si le parece, la música se la dedicamos a Alfonso de Madrid, que estaba muy preocupado por sus BBVs a 11. Vamos a empezar con sus BBVs, ¿le parece? Me parece bien, porque además el gráfico que tengo justamente abierto en pantalla, ¿no? Venga, pues ahí, ahí, ¿qué hace? ¿Tira la toalla? No, no. Pues esta música sí que recordaba toallita de la toalla. No, pero que no la tire, ¿no? Además, BBVA es una de las acciones que tenemos nosotros en cartera. Y, bueno, al final BBVA está intentando formar un suelo. Ahí vemos cómo se repunte el volumen de negocio que comentábamos antes. También se da en BBVA y se activan señales de compra en los indicadores técnicos como es el MATE, ¿no? También tenemos una estructura de máximos y mínimos crecientes a la vez que las medias móviles de largo plazo están cruzadas a la alza. Luego, en principio, podemos decir que BBVA es un valor donde se puede estar ahora mismo pensando que se puede estar formando un suelo a largo plazo, ¿no? ¿Qué nos llevaría a cambiar de opinión? Pues, bueno, que pierda el 621, que es el mínimo del mes actual o de febrero, ¿no? Luego, en principio, si pierde el 621, me empezaría a plantear deshacer posiciones, porque perdería la directriz alcista que parte de mínimos de 2011. También perdería la media muy simple de 200 sesiones. Luego, por debajo del 621, ojo, mientras tanto... ¿621 cierre diario, cierre semanal, cierre mensual? Pues, un cierre diario, un cierre semanal nos puede valer. Siempre que empieza consolidada por debajo de esos niveles, alerta, que nos podemos ir un poquito más abajo. Y si es capaz de superar 688, pues, bueno, recorrida hasta 735, que está ahí pegado. Luego, hasta incluso nos podríamos incorporar si consolidada por encima de 688. Pero no le recomienda promediar, ¿no? ¿O sí? Bueno, promediar, en principio, no es la actitud más... Porque, generalmente, la gente suele promediar cuando hay unas pérdidas acumuladas, pues, muy grandes, ¿no? Que puede ser el caso, ¿no? Es de los 11 euros, ¿no? Luego, quizás, el igual de promediar, mejor diversificar y buscar otras alternativas para no tener una parte importante de la cartera enganchada en un solo valor, ¿no? A fin y a cabo, una de las reglas básicas en esto del trading y de inversiones, diversificar, luego promediar y cargar una cartera, un peso muy elevado a la cartera sobre un valor determinado, eso es un fallo, ¿no? Luego, continuamos, si quieres, con Telefónica, que es una de las acciones que hemos analizado hoy en estrategias de inversión, que de vez en cuando, pues, bueno, pues, lanzamos... Últimamente estamos lanzando todos los días una oportunidad de trading, ¿no? De trading a medio plazo. Y lo que hemos encontrado en Telefónica es que, desde un punto de vista semanal, ha encontrado apoyo en la directriz alcista de muy largo plazo, que, bueno, que parte de niveles o de los mínimos del 2000, igual que el IP35, ¿no? Luego, estamos hablando de una directriz, una tendencia primaria de mercado. En esos niveles ha hecho una envolvente alcista, que viene acompañado con unas importantes divergencias alza en los indicadores técnicos. Y, bueno, y en gráfico diario, pues, también hemos encontrado que se han activado señales de compra, como el ejemplo en el Bande, y también vemos como el volumen de vez en cuando empieza a repuntar por encima de la media móvil simple de 200 sesiones, ¿no? Luego, Telefónica, que empieza también a consolidar por encima de los 13 euros, rompiendo esa directriz bajista secundaria, es un valor también a tener en cartera, siempre que no pierda el mínimo de este año, que sería 12.32. El objetivo estaría en la zona comprendida entre la media móvil simple de 200 sesiones, la directriz bajista de largo plazo, y, bueno, y en esos niveles, y en máximo también de diciembre, que es 13.75. En esos niveles, había que pensar que, bueno, que se puede finalizar un poquito la acción, ¿no? Bueno, nos queda Santander, ¿verdad? Sí, nos queda Santander. Enseguida, don Luis. Ah, bueno. ¿En dos minutitos? Estaba cogiendo carrería. Fíjense, en dos minutitos. Vamos a hablar de Wall Express con la suspensión de PAOS, protagonizada por la compañía. Vamos a rescatar las declaraciones que hoy pronunciaban los responsables en España de Wall Express con Luis Vicente Muñoz por la mañana en el programa Capital, por si ustedes son afectados, para que sepan lo que tienen que hacer. Y tenemos un libro, La distancia del dinero. Luis Ruiz, estrategias de inversión. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos, en el consultorio de bolsa de cierre de mercados, iba a decir de estrategias de inversión. Es que está Luis Ruiz, estrategias de inversión con ustedes. A ver, nos queda pendiente el Santander, ¿no? Que era uno de los títulos por el que había preguntado don Alfonso. Pues Santander, el aspecto técnico, calcado a Telefónica y calcado a UEVA, ¿no? En este caso, el stop debería colocarlo por debajo de 6.15, por debajo de ese nivel perdería la medida muy simple de 200 sesiones. Y podríamos esperar una corrección un poquito más significativa, es el stop más ajustado que nos sale. Y uno un poquito más amplio, pues bueno, pues estaría por debajo de 5.70, que por debajo de ese nivel confirmaría ruptura directriz alcista de medio plazo dibujada en el gráfico, ¿no? Mientras no pierda esos niveles, se puede mantener Santander en la cartera buscando el siguiente nivel de llegada, que es 6.65, 6.63. Resumiendo, Alfonso, con Telefónica, UEVA y Santander, ¿mantiene la cartera? Yo mantendría todas las acciones en cartera ahora mismo, los tres blue chips, sobre todo Telefónica, que es la que más me gusta, la que está rebotando con más fuerza, la que está más cerca de soportes, más importantes de mercado. Vale. José Luis, preguntas para Luis Ruiz, para tu tocayo. Arroba CD Mercados y facebook.com barracirredmercados.tv. Tenemos varias cosas, como la primera, ¿podemos escuchar la canción que ha traído mi tocayo Luis Ruiz? Porque sonaba así como un poco música de toalla, un poco música de playa. De relax, ¿no? Venga, pues que Eli nos ponga un cierre con dos hielos, removido no así, pero... Buscador ruso, Yandex, para las playas de Moscú, que seguro que hace calor. Yandex. Un segundito. Ah, porque en el buscador Yandex vamos a buscar la mejor playa del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé si estará en Moscú, pero bueno, yo lo intento. ¿A que no sabes cuál es la mejor playa del mundo? Segundo, server. Nada, da igual. No, pero ¿cuál es? No, no. Ahora me quedo con la gana. No, porque iba a barrer para casa de nuevo. Vigo. Entonces no vale. No, 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 no. Yandex. Sí, 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 está por la tierra, me suena. Bueno, Yandex. Pues bueno, buen aspecto técnico. Poco a serie de precios. Ha comenzado a cotizar, pues bueno, en mayo del año pasado, ¿no? Más o menos. En principio, el volumen de negocio superior a la media, repuntando, y una serie de precios que intenta hacer máximos y mínimos crecientes en los últimos 4 o 5 meses. Mientras no pierda esta dinámica, se puede mantener en cartera y de esto, más cerquita que nos sale, sería por la media móvil simple de 40 sesiones y la directriz asista secundaria y que nos sale en torno a 22,09. Lo que pasa es que no sé si cotizará en rublos, en dólares o en euros. Luego, al final, me habéis pillado, Yandex, ¿no? Bueno, no, 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 no le hemos pillado. Bastante sabe usted, bastante nos ha dicho. Ascensión Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a Luis. Pues quería preguntar por técnicas reunidas y por Avertis. Vale. Tengo pequeñísimos beneficios y no querría incluir en pérdidas, que me dieron esto un poco fiable. Vale, estupendo. Gracias. Adiós. Técnicas reunidas, Avertis, gana dinero y no quiere dejar de ganarlo. El stop, ¿dónde lo pone? Bueno, vamos a darle el stop, no más fiable, sino más próximo, ¿no? En este caso. Bueno, técnicas reunidas, la verdad es que tiene un buen aspecto técnico. Además, hoy nos ha hecho una figura, prácticamente ha llegado a perder posiciones con mucha fuerza y luego se ha girado a lanza, nos ha hecho una figura de martillo y, bueno, tiene una estructura de máximos mínimos crecientes, medias móviles de largo plazo cruzadas a lanza y el stop más próximo que nos sale es por debajo de 30,99, 31,29, ¿no? Que fue la anterior zona de resistencia que debía actuar como soporte en estos momentos, ¿no? Mientras no pierda esos niveles, a más corto plazo, si sea ahí, podría buscar 35,42. Y vamos a ver Abertis. Abertis también, vale. A ver, Coyabertis ha cerrado a 13,13 y medio. ¿Sí? Vamos a ver, sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y Yantes? No, 13,14 me sale a mí, ¿eh? 13,13 y medio, claro, la redondea 13,14. Exacto, ahí está. Pues muy bien. Abertis, el stop más próximo que sale es 12,35, que es el mínimo más próximo que tenemos, que es el mínimo de marzo. Claro, obviamente, se ha comprado por encima de ese nivel, va a perder dinero, pero es que es el stop mínimo que nos podemos poner en el valor, ¿no? Tiene un rango lateral, con techo en la de 13,41, 13,30. Luego, antes que ese stop, lo que tiene que hacer es probablemente realizar beneficios en 13,30, porque si quiere acustar mucho y dejarle poco recorrido al precio y se nota cerca de resistencias, pues lo más lógico es que le salte cualquier stop que no esté por debajo de 12,35, ¿no? Luego ese es el mínimo que estableceríamos, ¿no? Con el mínimo stop con el que trabajáramos nosotros, claro. José Luis, más consultas para Luis Luis. Que decía que Yandex cotiza en dólares y lo hace en el Nasdaq. Eli, ¿cuál es lo que dice nuestro corresponsal en Asia Pacífico, Alberto Lebrón, que entiendo es buenas tardes? Relación euro-yen. Muy bien. Venga, pues vamos a los mercados de divisas. A ver, yo les he hablado de un libro hace un ratito, La distancia del dinero. Luis Francisco, Ruiz de Estrategias de Inversión. ¿Qué vamos a encontrar aquí, Luis? Pues van a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Es un libro que me ha costado, me ha llevado mucho tiempo hacerlo y qué voy a decir sobre él, ¿no? Van a encontrar sobre todo a conocer cómo funcionan los mercados de renta variable, ¿no? Que es la principal. Siempre que nos enfrentamos a los mercados o siempre que alguien quiera hacer trading o quiera aproximarse al mundo del trading, tiene que saber dos cosas. Por un lado, tiene que conocer cuáles son los mercados financieros o cómo funcionan los mercados financieros. Y por otro lado, tiene que conocerse a sí mismo. Luego, si al final te conoces bien y también conoces a los mercados, tendrás una probabilidad de éxito bastante elevada, ¿no? Por la distancia del dinero, que es un análisis exhaustivo de cómo funcionan los mercados, desde un punto de vista técnico o cuantitativo. De tal manera que analizamos, oye, cuando hay volatilidad, qué es lo que ocurre con los o cómo impactan los mercados de acciones, cuándo el volumen crece, qué repercusión tiene, cuándo hay tendencia asista, cuándo hay momento. Y damos más que un sistema de operar los mercados, si damos unas bases con las cuales, a partir de esas bases, te permite tomar posiciones con más probabilidad de éxito en los mercados, ¿no? Claro, tienes que respetarlas, ¿no? Luego ya la parte difícil es empezar a conocerte a ti mismo, saber dejar correr beneficios, limitar las pérdidas, que eso ya es la parte que nosotros no podemos enseñar, por mucho que digamos, y que cada uno, con su experiencia, pues tiene que ir aprendiendo, ¿no? Bueno, la distancia del dinero, Luis Ruiz, Luis Francisco Ruiz, estrategias de inversión. Vamos con el dólar yen. Vamos con el euro yen, ¿no? Ah, euro yen. Muy bien. No quería interferir en la consulta de la audiencia, aunque lo parezca, no. Eso nada. A ver, ¿qué dice el gráfico? Bueno, lo que dice el gráfico es que lleva un rebote desde mínimos anuales muy fuerte, estructura de máximos mínimos crecientes a medio plazo y tenemos un stop para las posiciones largas que nos saldría, bueno, bastante alejado ahora mismo de lo que es el precio, ¿no? Que estaría en torno a 105, 60, ¿no? Y por encima tenemos las resistencias, pues muy próximas y con mucha sobrecompra. Luego, en principio, toda esta zona de 111, 58, los niveles que estamos en la actualidad con la sobrecompra que presentan las hostilidades técnicas, debería ser una zona más de toma de beneficios que plantearse empezar a adoptar posiciones largas en las niveles actuales, ¿no? Luego, si queremos incorporarnos al impulso azista que lleva desde mínimos anuales, esperaríamos un pequeño retroceso para que ese stop, que deberíamos establecerlo por debajo de 105, 60, pues nos saliese un poquito más atractiva una operación en términos de rentabilidad y riesgo, ¿no? A lo largo de los últimos días se ha hablado mucho de Wall Express, una compañía que les ha acompañado las tardes de los miércoles en cierre de mercados. Wall Express es un bróker especializado en inversiones por diferencias, intervenido en las últimas horas. Ha declarado la suspensión de pagos y la intervención se está llevando a cabo por parte de KPMG. Esta mañana, el director de esta casa, Luis Vicente Muñoz, entrevistaba a Gabriel López, a Ramón Morel, responsable de Wall Express en España, quienes han explicado que están trabajando, haciendo todo lo posible para que cualquier persona, cualquier cliente afectado en España, bueno, pues no tenga ningún problema por recuperar su dinero y todo pueda transcurrir con normalidad. De hecho, Gabriel López ponía un ejemplo de otros casos que han sucedido parecidos y cómo se han resuelto en otros países. Hemos estado investigando. El último caso parecido a este, en el cual se han utilizado fondos de los clientes para otros fines, ha sido el de MF Global, que el año pasado este fondo gigantesco americano, que hubo un movimiento de fondos mucho más importante que el de Wall Express, de billones de dólares. El nuestro parece ser que es de 10 millones de euros. Pues los clientes ingleses afectados reclamaron dinero en enero y le están devolviendo el dinero, el fondo, ahora mismo. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Wall Express? Pues lo explicaba Ramón Morel, los pasos que se pueden seguir ahora. Pero es importante acudir a Wall Express, a un correo electrónico que hemos pasado a todos los clientes anoche, y solicitar la devolución de sus fondos. Lo pueden hacer en castellano perfectamente. Habrá alguien en la casa que tenga que traducirlo. Y ese es el primer nivel. Una vez que se termine la investigación, que debería cerrarse, si no se ha hecho ya, debería cerrarse hoy, puesto que ya lleva desde el viernes, van a proceder a la devolución con los fondos que encuentren en la casa. Se habla de que hay para cubrir prácticamente la mitad de los depósitos de los clientes, pero se habla desde fuera, porque no nos han dicho nada. Y con ello entraría el fondo de compensación que cita Gabriel y se podría devolver el dinero a todos los clientes. Entendemos nosotros sin problema ninguno en las próximas semanas. Bueno, pues ahí queda la explicación por parte de los responsables hasta ahora de Wall Express y, por supuesto, con toda la ayuda que ustedes necesiten de la mano de cierre de mercados, ya que les hemos acompañado junto a Wall Express en algunas tardes. Esta tarde está con todos ustedes, Luis Ruiz, de estrategias de inversión. Lo importante es que haya confianza en el mercado, ¿no? O sea, a través de los problemas que se generen con brokers o quien sea, ¿verdad Luis? Yo creo que sí, ¿no? Para estas instituciones... Por estos casos, al final, luego lo que generan es mucha desconfianza en todo el sistema. Pero siempre hay un fondo de garantía de depósitos, un fondo de compensación, un fondo que intenta respaldar toda actividad bancaria que se lleve, ¿no? O toda actividad de intermediación. Luego, en principio, obviamente, lo importante es la confianza y lo que tienen que hacer es seguir y reclamar su dinero, que es el primer paso que han dicho, ¿no? Luego, más no se puede decir. Obviamente, Wall Express no parece que fuese una entidad con riesgo sistémico, ¿no? Otra cosa sería si tuviésemos una entidad de un tamaño pues mucho más amplio, que ya se vería que se puede hacer si hay un fondo de garantía de depósitos que se pueda cubrir o no, ¿no? José Luis, más preguntas para Luis. Venga, arroba cdmercados y, de hecho, van a caer dos. Una que va por ejercicio de asociación, yo digo yas, él le dice... Tel. Yastel. Y por aquí, de hecho, nos pregunta Alvarito Trader si en algún momento don Luis nos podría indicar por qué están tirando tanto el precio del oro como la plata. Venga. Un dos por uno con Yastel. Ah, os estamos compenetrados, ¿eh, José Luis? Aquí nos vamos entendiendo ya después de un año y medio, ya ahora... Ya tocaba también. Venga. A ver, Yastel y oro y plata, ¿qué les pasa? Muy bien. Yastel se puede mantener. Estructura de máximos mínimos crecientes, medias móviles cruzadas a la alza, poco sobrecompra y de esto más próximo hay que establecerlo por debajo del mínimo significativo más cercano, que en este caso es 4,53, que también más o menos por donde pasa la media móvil simple de 40 sesiones. Si pierde esos niveles podríamos asistir a una corrección un poco significativa. Mientras tanto, mantenerla en cartera. Y en el caso del oro y la plata, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el escenario probable? Bueno, yo lo he comentado aquí en alguna ocasión y nosotros sí pensamos que las materias primas tienen cierto componente de burbuja, ¿no? Y esto ha venido motivado por esas políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra, como el Banco de Japón. Luego, en principio, toda esa impresión de dinero lo que está provocando es que la gente busque activos refugios para mantener su patrimonio y está acabando todos esos flujos en materias primas y sobre todo activos refugios como puede ser el oro y la plata, ¿no? Otra cosa es que por valoraciones esos niveles tan altos que han alcanzado sean justificables, ¿no? Luego, yo creo que desde mi punto de vista podemos asistir a mayores cesiones si sobre todo la economía se recupera, ¿no? Si la economía se recupera y se van a quitar esas políticas monetarias expansivas no convencionales, se empieza a quitar todo ese dinero, la caída, los activos refugio de materias primas en este caso, oro y plata, puede ser todavía mucho más importante que la actual, claro. Y nos queda David de Madrid. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, rapidito, dígale a Luis. Hola, buenas tardes. Luis, quería preguntar por Banco Popular a corto plazo y un stop fiable. Gracias. Vale, muchísimas gracias a usted. Popular a corto plazo, usted entraría, no entraría y un stop. ¿Le guste o no le guste? Porque es lo que le han pedido. ¿No? Sí, me parece bien, me parece bien. Vamos a ver, porque Popular lo hemos analizado esta mañana. Tenemos ya el análisis hecho y para no trabajar dos veces, la vamos a buscar, sacamos el gráfico. Qué rapidez. El stop más fiable que hay es el mínimo del año pasado, que es 2,75. 2,75, stop fiable. Por debajo de ese nivel. Ahora mismo se puede mantener, porque ha rebotado con mucho volumen, cerca de ese nivel que es clave. Si pierde 2,75, hay que salir de bajo popular. Luis Ruiz, estrategias de inversión. Sí, sí, sí. Es Tony Fernando. Alonso. 29 minutos sobre las 6 de la tarde. Un placer. Gracias por acompañarnos por su libro La distancia del dinero. Gracias por su compañía, señores. Le damos la bienvenida a la primavera con ustedes. Es un placer. Mañana más. No andan sus ruedas, son calabaza cuando brilla el sol. Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnaval. Un destornillador, de algunos pinceles. Para la gente buena, sin estudios ni papeles. No existe el trabajo pa' los hombres y las mujeres.